El gobierno nacional está a un paso de terminar con los feudos argentinos. Lo que te voy a contar no tiene desperdicio. Hoy un día, muy especial, lo del significado que tiene por el tema de Paulina Levos. No, no se puede no preguntarle. Más que nadie, como gobernador, quiero que se esclarezca el caso. Nuestra marcha no es en silencio. Que se termine la impunidad. Acá se han destruido pruebas. Pero que no haya pruebas no quiere decir que sean inocentes. La investigación sigue. Hay dos víctimas de esta situación. Una está enterrada en el cementerio Jardín de Alderete, que se llama Paulina. Y otra es la hijita de Paulina. El gobernador Alperovich. Y no dice absolutamente nada de sus protegidos que han encubierto tan horrendamente el homicidio de Paulina. Paulina ha sido asesinada, estrangulada. Y a pesar de todas las maniobras horrendas que ha hecho Alperovich para querer desviar esta investigación. Que se han cometido maniobras atroces de encubrimiento para proteger a alguien muy poderoso. Alguien ha llegado al poder del gobierno de Alperovich muy poderoso. Porque no se monta una estructura de impunidad y de encubrimiento desde los tres poderes del Estado para un ciudadano común y corriente. El 11 de marzo encuentran el cuerpo de Paulina Levos, quien tenía 23 años de edad, con claras señales de haber sido abusada sexualmente. Estrangulada, con dedos amputados, sus partes genitales seccionadas y con la cabellera desprendida de la cabeza. Alberto Levos era funcionario del gobierno de Alperovich. Trabajaba bajo el nombramiento de subsecretario de la Juventud de Tucumán. Cinco días después de haberse encontrado el cuerpo de su hija, decide renunciar al cargo y enfrentarse a uno de los feudos más poderosos y mafiosos del norte argentino. En la escena del crimen, el cuerpo de Paulina había sido cambiado desde el lugar y arruinaron todas las evidencias. La policía de Tucumán había asegurado que ellos encontraron el cuerpo, pero cuando llegó Alberto Levos al lugar para reconocer el cuerpo, dos lugareños le dijeron que la policía no encontró el cuerpo, sino ellos. Luego la justicia escondió las fotografías del cuerpo de Paulina en la escena del crimen. Adulteraron las actas de procedimiento, se adulteraron las planillas de ingreso y egreso de los autos en Tapia Raco, lugar donde fue encontrado el cuerpo. Y entre otras cosas, adulteraron el testimonio de los jóvenes que habían encontrado el cuerpo de Paulina y aseguraron que fueron amenazados. Todas estas maniobras de encubrimiento fueron comprobadas meses después de encontrar el cuerpo de Paulina, debido a que Gendarmería reconstruyó la pericia en la escena del crimen. Alberto Levos pidió a la justicia tucumana la intervención de las fuerzas de seguridad federal, Gendarmería y Policía Federal, a lo que la justicia, junto a Alperovich y Beatriz de Alperovich, le confirmaron que ya estaba realizado el pedido. Tiempo después, se descubre que el pedido jamás fue realizado. Y frente al peor escenario posible, Alberto Levos estuvo hasta el 2013 sin poder acceder al expediente del crimen de Paulina, porque la justicia tucumana había decretado el secreto de sumario. Frente a esto, al violín de Alperovich se le ocurrió una gran idea. Cerrar los dractors a las 3 de la mañana y los boliches a las 4 de la mañana. Porque claro, todos sabemos que los asesinos y delincuentes se van a dormir entre las 3 y 4 de la mañana. Esta medida duró 10 años en Tucumán. ¿Qué solucionó? Nada, como todo lo que hace el peronismo. El teléfono de Paulina no se encontró junto al cuerpo y el fiscal de la causa, cada vez que pedía información del teléfono, mandaba a propósito el número de email de forma incorrecta. Frente a esto, la compañía de teléfono no pudo acceder a la casilla de mensajería, ya que legalmente las compañías telefónicas solo pueden guardar esta información por 3 meses. Lo que sí se logró comprobar son las llamadas entrantes y salientes del celular. Pero la justicia aseguró que el chip del celular fue cambiado a pocas horas de haber desaparecido Paulina. Por lo tanto, esas llamadas no fueron efectuadas por la víctima, sino por un tercero. Y un dato no menor es que el celular de Paulina se siguió usando durante 5 años luego de su muerte. Es decir, desde el 2006 hasta abril del 2011. Un tiempo después se imputó y encarceló a Roberto Gómez por haber tenido desde el 2006 el chip con el número que se hicieron las llamadas del celular de Paulina Levos. Estuvo 3 años preso y fue liberado porque se cumplió los límites de la prisión preventiva. ¿Cómo ha fundamentado esas relaciones entre el chip y el celular en su momento? Yo reconocié ese número porque es mío, es el número de trabajo. Si yo hubiera sido el culpable de todo esto de lo que usted me acusa, ¿usted cree que yo vengo, entrego el chip para demostrar que yo no tengo nada que ver? ¿Usted cree que yo iba a andar dando volantes, tarjetas personales, almanaques? Porque yo soy electricista. Y siempre hacía propaganda del fiscal Diego Alejo López Ávila. Porque él es el único culpable y responsable. Él me amenazó a mí. Entró a la fiscalía y dijo, vete a Changó a hablar, dátalo huevo, hacete cargo, porque yo sé que acá hay gente de poder involucrado. Y yo desde ese día no he salido más. He salido recién el 30 de diciembre, 3 años y un mes, y estoy privado en libertad. Este señor me ha quitado la vida y la felicidad. Y a mis hijas también. A mí me han involucrado mucho con el poder. Que pregunten, que averigüen todos estos injustos. Por eso yo les pido, les pido a todos los tucumanos que también acompañen a mí y a mi familia. Yo también pido por el señor Alberto Levo. Porque él también está sufriendo una injusticia. ¿Entendés? Y su hija también es víctima como soy yo. ¿Tenés vínculo con el poder que te dicen esas cosas? Nada, nada. ¿Conoces a alguien del gobierno? A ninguno, a ninguno. ¿La conocías a Paulina? No la he conocido, nunca la he conocido a Paulina. No he conocido a la familia. Yo de la noche a la mañana he terminado involucrado en esto. ¿Tu familia tiene vínculos con Rosa Ferovich? Eso le estaba explicando yo también. Nunca en la vida. Que hable Gómez, que hablen todo. Y eso yo le pido a la familia de los imputados. Que les dejan que digan la verdad. Que digan la verdad. A quien protegían. Si la causa llega a juicio, yo tengo la convicción de que alguien va a hablar. En 2019, Roberto Gómez fue absuelto de la causa y actualmente está libre. La causa ha sido tan manoseada que jamás se va a saber nada del celular de Paulina. Ni quién cambió el chip. En este punto de la historia, las hipótesis siguen siendo hipótesis. La teoría más fuerte de la causa es la que implica a la familia Alperovich. Según la declaración de un testigo, Paulina Levos, estuvo en un boliche de la capital de Tucumán. Luego ella había ido a una fiesta en un country del Cadillac, donde había perdido la vida. Y asegura que en esa fiesta estaba el hijo de Alperovich, Gabriel Alperovich, y su amigo, el dueño de la casa, José Kaleniuk, quien era secretario personal de Alperovich. Esta hipótesis explicaría cómo José Alperovich, siendo gobernador, se ha esforzado en entorpecer la causa. Primero, con mentir respecto al pedido de ayuda a las fuerzas federales. Luego, con anunciar a pocos días de la desaparición de Paulina, que tenía en su poder el nombre del asesino. Y entre otras, en haber impedido durante 12 años que su hijo se someta a una prueba de ADN recién en 2014. Cabe aclarar que tanto Gabriel Alperovich y José Kaleniuk, luego de haberse realizado la prueba de ADN, con las muestras de cabello encontrado en el cuerpo de Paulina, dieron negativas. Al poco tiempo, se iba a realizar una tercera prueba de ADN, pero el genetista a cargo de la causa observó que las muestras de comparación estaban afectadas por el transcurso del tiempo. A su vez, dentro de la causa, se comprueba que las muestras sacadas en el momento del hallazgo del cuerpo de Paulina no fueron conservadas correctamente y no se respetaron los protocolos, razón por la cual fueron condenadas las personas del cuerpo policial que realizó las pericias en la escena del crimen. Algo que llamó mucho la atención en la causa es que la famosa casa donde se realizó la fiesta, Gendarmería Nacional, a través de satélites, logra confirmar que la casa no había sido construida hasta un año después de la muerte de Paulina Levos, es decir, en 2007. Y curiosamente, esa casa fue destruida en 2008, cuando la causa de Paulina ya había tomado atención nacional e internacional. Gendarmería Nacional logra secuestrar un freezer y demás elementos que estaban en el terreno, pero todas las pericias dieron negativos con el ADN de Paulina. Hasta ese momento, se logra realizar 8 hipótesis diferentes del asesinato de Paulina Levos. Curiosamente, todas las hipótesis tenían algo en común. En primer lugar, todas señalan que Paulina había sido vista en zonas lejanas al lugar de donde se encontró el cuerpo. En segundo lugar, que el motivo de la muerte fue producto de que la víctima se había resbalado. Y eso produjo la muerte, lo cual fue desestimado ya que la muerte no fue accidental. Y en tercer lugar, es que todas las personas que habían declarado estas hipótesis al investigar sus celulares, ninguno de ellos había salido de la capital de forma anterior y posterior al día que Paulina fue asesinada. Es decir, es imposible que alguno de los testigos haya estado en la supuesta fiesta en la que muere Paulina Levos. Lo que sí se logró comprobar es que los funcionarios policías de Alperovich tenían conocimiento de que el cuerpo de Paulina iba a aparecer y habían preparado todo para que el cuerpo sea encontrado en el lugar que termina siendo la escena del crimen. Alberto Levos denunció al fiscal Albaca, quien está procesado por 12 delitos, incluido el de Paulina Levos, el mismo que estuvo al frente de la investigación desde que apareció el cuerpo. Tiempo después, fue removido del cargo y la justicia tardó 13 años para enjuiciarlo. Actualmente, luego de casi dos décadas, el padre de Paulina sigue luchando por la verdad y justicia del crimen, siempre con una nota en mano. Alberto Levos ha presentado escritos ante el ministro fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Mariano Cuño Libarona. Y el secretario de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán, Mario Racedo. Es tremenda la complicidad que hubo durante estos casi 20 años de impunidad con el caso Levos. Y es realmente sorprendente que hasta la política nacional le haya dado la espalda a este crimen. Realmente no lo puedo creer. ¿Cómo se explica que Alperovich siga impune con este crimen? Mientras sus funcionarios están presos y procesados por todos los delitos conocidos, tipificados en la Constitución. Y todavía queda una deuda pendiente en materia de legislación. En Tucumán se sancionó una ley de asistencia a víctimas de delitos en 2006. Y por decisión de Alperovich y Mansur, no está reglamentada hace 18 años. Con una carta dirigida a la legislatura provincial, Alberto Levos le pidió formalmente a los parlamentarios tucumanos que adecúen la ley de protección de víctimas de delitos. En junio del 2017, la Cámara de Diputados Nacional convirtió en ley con 219 votos el régimen de protección a las víctimas de delitos con derechos y garantías para su asistencia y participación en el proceso penal. Actualmente, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, luego de asumir, recibió el Observatorio de Víctimas de Delitos, organismo que tiene como objetivo asistir al desarrollo de las mejores prácticas tendientes a la protección de los beneficiarios de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas del Delito, bajo la Ley 27.372. Los miembros del observatorio agradecieron al ministro que los reciba y escuche, y expusieron sus preocupaciones y propuestas para que simplemente, uniformemente, la citada ley en todo el país. Cunio Libarona, por su parte, planteó la necesidad de crear una oficina federal que brinde asistencia legal, psicológica y económica a las víctimas, que tenga vínculos permanente con ONG de todo el país para velar por los derechos de los más vulnerables. El ministro se comprometió a realizar reuniones mensuales con familiares de víctimas de todo el país para monitorear el trabajo y los avances en la materia. Hoy, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, tiene en sus manos las llaves para cerrar de una vez y para siempre una de las etapas más oscuras del feudo tucumano, solamente comparable con la última dictadura militar. Este gobierno lleva casi 10 meses en el poder. Esperemos los pedidos de justicia sean escuchados por el ministro de Justicia de la Nación. Y acá tengo que reconocer que más allá de mis diferencias personales, políticas e ideológicas con este gobierno, el ministro de Justicia está bien plantado en este tema. El caso Paulina Levos puede ser la bisagra para que este gobierno le dé punto final. A decirle también lo posible a la señora presidenta que venga y sepa lo que está pasando acá, que hay que luchar, que no podemos seguir gobernados por esta gente como el clan Alperovich, que lo único que hacen es violar los derechos ciudadanos, aprovecharse de la gente pobre. Yo apoyo totalmente la marcha, más que nadie como gobernador quiero que se esclarezca el caso. Todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar a esclarecer el caso, bienvenido sea. Usted hace 7 años dijo que conocía a quien había matado a Paulina Levos. A mí me habían pedido disculpas, a mí el jefe de policía me había dicho en ese momento que creía que sabía quién era, después me dijo que se había equivocado y yo le contesté al fiscal que yo cometí una equivocación en ese momento al haber anunciado, pero fue una equivocación mía. Que esos patoteros que ocupan Alperovich lo matan a ustedes en la calle. Acuérdense de cada policía asesinado y que la viuda andan mendigando. No se olviden que a esos delincuentes que lo matan a ustedes, los políticos de Alperovich después anden gestionando para que lo liberen. Esos que a ustedes lo matan, que dejan a su hijo huérfano. No se olviden que ustedes responden, gobierno que está cobijando a asesinos. ¿Qué no ven tus piedras? ¿Qué les pasa? Si nosotros venimos en paz, ¿cómo van a venir a pegar a las mujeres? ¿Qué les pasa? Bueno, a ese que me chocas pimienta, me pueden echar todo lo que quieran, me voy a luchar. Los dirigentes más encumbrados del Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán, de Alperovich, los jefes policiales de Alperovich, maniobra de encubrimiento para proteger a algún poderoso asesino de Paulina que se cree que se va a salvar. Que no haya prueba no quiere decir que sean inocentes. Que no haya prueba porque la han destruido a propósito. Porque hay encubrimiento. Ya tienen la condena social y política. Y nosotros vamos a bregar sin pausas hasta que tengan la condena penal que merecen. ¿Qué se viene a hacer la víctima? La mujer de Alperovich. Víctimas son los abuelos que se están produciendo un brutal genocidio. Porque en Tucumán es una década impune. Y ahora se termina. Por la lucha, por ustedes. La mujer de Alperovich. La mujer de Alperovich.